Somos los ríos que bajan de la montaña Quieren tocarse pero siguen la corriente Lo hacen de noche en vapor de fina lluvia Y en el mar se mezclan para siempre Somos los ríos que bajan de la montaña Quieren tocarse pero siguen la corriente Lo hacen de noche en vapor de fina lluvia Y en el mar se mezclan para siempre Somos los ríos que bajan de la montaña Quieren tocarse pero siguen la corriente Lo hacen de noche en vapor de fina lluvia Y en el mar se mezclan para siempre Somos los ríos que bajan de la montaña Quieren tocarse pero siguen la corriente Lo hacen de noche en vapor de fina lluvia Y en el mar se mezclan para siempre Somos los ríos que bajan de la montaña Somos los ríos que bajan de la montaña Quieren tocarse pero siguen la corriente Lo hacen de noche en vapor de fina lluvia Y en el mar se mezclan para siempre Somos los ríos que bajan de la montaña Quieren tocarse pero siguen la corriente Lo hacen de noche en vapor de fina lluvia Y en el mar se mezclan para siempre